3, 2, 1, tiempo Joder hermano, contra el tutumbero El friki y el viciado de todos los Pokémon Me meto en tu terreno si quiero Me meto en tu terreno y si eso te reviento Lo primero es que te voy a meter en el prepucio Lo segundo es que tu rap es muy sucio ¿Por qué has tardado tanto en empezar? Eso no ha sido la primera se baila Ha sido la primera se atuntanta en Revolucion Se los vamos, eh 3, 2, 1, tiempo No me he enterado de lo que has dicho Tú me metes en el prepucio porque es maricón Y tienes pena que a esos niños Si has preguntado acaso te la has hecho Deja de meterte de o mierda Menudo soplapollas Adentro que digo porque yo soy un cabrón ¿Sabéis por qué te meto el prepucio, cabrón? Porque si quisiera meter el tuyo lo bajaría Nada más que me encontraría Roquefort ¡No! Ludumbeis coming Se los damos, eh 3, 2, 1 Dos palabras Puente Roquefort este queso te lo metes Por el coño a ver si te atreves, puto nene Quieres el gafote y bajas a que el puente Cuidado con que te la rompa el marquito de repente De repente, hermano, ya te esconde La verdad es que en la boca yo te hago un corte Estás parando tanto la batalla Que si fuera de un ritmo cardíaco Seguro que sería la en Código Morse En Código Morse, no me la sé Eres tan friki que eso te lo sabe, brode Eso es lo que pasa, que yo no veo esas cosas Que tú ves en Código Morse porque están aburridos Mierda, joder, no ves si te has quedado en blanco La verdad es que yo te lo suelto de un modo muy hardcore Porque yo te dejo cao ¡Gol! 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 ¿Que ya te ha ganado? ¡Paradlo, hermano, paradlo! ¡Ganadlo, paradlo! ¡Bien, dos, uno, tiempo! Que va, que va, ya está Se la lleva, se la lleva tu tupero